Gracias por el sol, gracias por la tierra, gracias por la vida, gracias por los animales, gracias por los padres, gracias por la respiración, gracias por el amor. La niña María es muy elegante y es muy guapa, también es muy madre estupenda de Dios y buena y cuida a todos, niña María, te queremos. Gracias a María por el amor que me dan mis padres, gracias a María por los animales que nos dan las cosas, gracias a María por las plantas que nos dan el aire y el alimento.